Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Santa Cecilia vivió en el siglo III, cuando aún los cristianos sufrían la persecución del imperio. Valeriano, con quien la habían comprometido en matrimonio, y su hermano se convirtieron frente al testimonio de fe que dio Cecilia ante los perseguidores. Es venerada como patrona de los músicos, ya que en las actas de su martirio se lee, mientras los órganos cantaban en la fiesta de su boda, Cecilia cantaba en su corazón al Señor diciendo que mi corazón se mantenga sin mancha para que no quede confundida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendecirá el Señor. Mi alma se enorgullece en el Señor. Bendecirá el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos iniciamos nuestra Eucaristía Y hoy especialmente recordando a Santa Cecilia Virgen y mártir Pidamos por nuestra Iglesia Pidamos por todas nuestras mamás Por todas las personas que llevan también este nombre Y ahora al iniciar queridos hermanos esta Eucaristía Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor Perdón 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 Perdóname Señor Pues sé que débil fui Y Dios que es un papá bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro Que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia Concédenos imitar sus ejemplos Y anunciar las maravillas de Cristo tu Hijo Reflejadas en la vida de tus santos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado Alguien que parecía hijo de hombre Con una corona de oro en la cabeza Y una hoz afilada en la mano Enseguida salió del templo otro ángel Y gritó con voz potente Al que estaba sentado sobre la nube Empuña tu hoz y ciega Porque ha llegado el tiempo de la cosecha Y los sembrados de la tierra están maduros Y el que estaba sentado sobre la nube Pasó su hoz sobre la tierra Y esta quedó cegada Entonces otro ángel salió del templo Que está en el cielo Llevando también una hoz afilada Y salió del altar Y salió del altar otro ángel El que tiene poder sobre el fuego Y gritó con voz potente Al que tenía la hoz afilada Empuña tu hoz y cosecha los racimos De la viña de la tierra Porque han llegado a su madurez El ángel pasó la hoz afilada Sobre la tierra Cosechó la viña Y arrojó los racimos De la inmensa Cuba De la ira de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor viene a gobernar la tierra El Señor viene a gobernar la tierra Digan entre las naciones El Señor reina El mundo está firme Y no vacilará El Señor juzgará a los pueblos con rectitud El Señor viene a gobernar la tierra Alegres el cielo y exulte la tierra Resuena el mar y todo lo que hay en él Regocijes el campo con todos sus frutos Griten de gozo los árboles del bosque El Señor viene a gobernar la tierra Griten de gozo delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo con justicia Y a los pueblos con su verdad El Señor viene a gobernar la tierra Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas Entonces Jesús dijo De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió Tengan cuidado No se dejen engañar Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo Soy yo Y también el tiempo está cerca No lo sigan Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones No se alarmen Es necesario que esto ocurra Pero no llegará tan pronto el fin Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos hermanos Estamos ya llegando prácticamente Ahora a este tiempo Del inicio, ahora del año 2023 En la liturgia Este tiempo ya es el tiempo que nosotros le llamamos El de la parucía Por eso estas lecturas que nosotros estamos escuchando El Evangelio de San Lucas nos está diciendo Que estemos siempre atentos A nuestro estilo de camino y a nuestro compromiso cristiano Esto es lo esencial y lo fundamental Y por eso, cuando miramos solamente lo externo Cuando lo miramos solamente lo exterior Lo que se ve desde afuera Esto no es lo que verdaderamente adorna Y lo que forma y lo que hace La vida del hombre Lo interior, lo profundo Lo que sale de lo más profundo de nuestra vida Entonces, por eso Aquí dice Cuando miraban y estaban hablando del templo ¡Qué hermoso! Entonces, como si fuese que el templo Fuese simplemente lo externo El templo, en realidad Según San Pablo Ustedes recuerdan muy bien Cuando él dice Los verdaderos templos somos nosotros El templo es nuestro interior Lo que nosotros tenemos por dentro Lo que nosotros vamos haciendo crecer Como valores y principios en nuestra vida De todo lo que ustedes contemplan Un día no quedará piedra sobre piedra Quiere decir, queridos hermanos Solamente por lo externo Solamente por lo que se ve No todo lo que brilla es oro Entonces, esta es la expresión magnífica Para darnos a entender Que todas las cosas externas Simplemente nos pueden mostrar hermosura Nos pueden mostrar una belleza Pero que es muy efímera Que todo pasa, queridos hermanos Lo esencial y lo fundamental Es lo que nosotros vamos cargándonos por dentro Entonces, desde ahí Maestro, ¿cuándo va a tener que suceder todo esto? Una segunda pregunta O una segunda preocupación que nosotros tenemos Cuando parece que comenzamos a entender Comenzamos a mirar a lo externo No tenemos que subrayar demasiado Como si fuese lo elemental y lo fundamental En nuestra vida Sino que debemos procurar trabajar Sobre lo interno Sobre aquello que forma nuestra personalidad Y nos mantiene, nos hace perseverantes Y constantes Entonces viene la otra preguntita ¿Y cuándo sucederá todo esto? Porque esto se va a derrumbar todo Y se lleva como para decir ¿Y cuándo es lo que nosotros entonces Tenemos que comenzar a cambiar? Pero el Señor Cuando les dice ¿Cuál será la señal? Les dice Tengan cuidado Y no se dejen engañar No más Es decir Que somos nosotros Los que tenemos que estar atentos Y tenemos que hacer nuestro discernimiento Porque las cosas del mundo Recuerden Que cada década O cada siglo O cada milenio No sé cómo decir Yo digo Lo que es el tiempo De cada uno Es Es el lugar Donde nosotros Tenemos que realizarnos Y en ese lugar Y en ese tiempo Es el tiempo Y el lugar Donde Dios nos ha dado Todas las condiciones necesarias Para que nosotros Podamos realizarnos Ya en tu ponada que no vea Este tiempo Que nosotros estamos viviendo Aquí y ahora Todo lo que estamos viviendo En este tiempo En esta década En este siglo En este milenio Es nuestro tiempo Pero recordemos Queridos hermanos Que todo esto pasará Opea con la n No quedará Nada Y esto es simplemente Porque nosotros Podemos mirar Las cosas externas No ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que vamos a dejar Como herencia entonces? Lo interno Los valores Los principios Queridos hermanos Y entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que trabajar Porque si no Vamos a dejar Un mundo quebrado Un mundo que va a la quiebra Un mundo Lleno de maldades ¿Entienden? Y entonces Por eso el Señor Nos está llamando Y nos dice directamente No se dejen engañar Y no vayan por las cosas externas Que procuren Las cosas de Dios Las cosas elementales Y fundamentales Que nos va a realizar Primero nosotros En nuestro tiempo Pero eso nosotros Lo vamos a dejar Para que los otros continúen Y ellos Ya vivirán también Su tiempo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Señor Rey del Universo Escúchanos Señor Rey del Universo Escúchanos Por nuestra iglesia Para que esté siempre Cimentada en la vida Y en las obras Y en las obras de Jesucristo Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por las autoridades De nuestro país Para que eviten La tentación De engañar al pueblo Y se comprometan En construir espacios De paz y concordia Oremos al Señor Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por los padres De familia Para que eduquen a sus hijos En la fe Y en el compromiso Con la comunidad parroquial Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones E intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Los dos hicieron que ya No hubiera hambre Los dos hicieron que ya No hubiera hambre La tierra y el aire y el sol Son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Un niño se te acercó Aquella tarde Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te proclamamos Admirable Padre Y te ofrecemos Estos dones En la conmemoración De Santa Cecilia Virgen Así como sus méritos Fueron de tu agrado Acepta esta liturgia Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque por la sangre De los mártires Derramada Como la sangre De Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Con los ángeles Te cantan En el cielo Así también nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Oh, santo, 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 santo en el cielo Su pasión voluntariamente Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cales Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cales De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que será ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cales de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza En la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De cada uno de nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Madre Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios te amó El cordero El cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia Misericordia Tengo de nosotros Tengo de nosotros Misericordia 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 Dios de amor Misericordia El cordero Misericordia Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia Este Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso 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 Somos nosotros Los invitados De nosotros No pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 En esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oración final En la celebración de Santa Cecilia, Virgen y Mártir Te pedimos, Padre, que los misterios recibidos nos animen y nos instruyan Para esperar santamente la venida de tu Hijo y llegar a las bodas eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues al ver mi pequeñez Se detuvieron sus ojos Se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso Hoy aguarda por mí Sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Del alma brota mi canto El Señor me ha amado Más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí No se se nunca me canto Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.